Hola guachas y guachas, te saludo a tu amigo El Combrindio Pues fíjense que hace un ratito, hace unos minutos Que andaba con una botella de agua Bueno, con un envase Y me dice, lo me decía mi señora O el resorte, doña Rosa Que pues va a hacer con la bregadera Y espérense tantito, no coman ansias Espérense, espérense, ahorita van a ver Y fíjense que, esto me sirvió Para todas las guachas y los guachas Que no quieran echar basura Comiendo semillas de girasol Fíjense, me puse una botella Aquí me la amarré Y fíjense ¿No? ¿Lo como? Y lo tiran ahí De volada Ahora un poco de guachas Le mando ahorita, salud Quédate dormiendo